Andaba yo en la parranda Las horas se me pasaban Cuando de pronto alguien grita Y un compa se aceleraba Andaba bien arreglado Y un perico lo trababa Yo me levanté deprisa En la mesa donde estaba Me fui derecho a mi compa A ver cómo lo ayudaba De pronto saqué otro pase Pa' ver si se controlaba Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos No solo de ese veneno No suceden estas cosas También hay cosas bien lindas Como la chiva famosa Tentación nos causa a todos Probar de todas las cosas Dicen que el pase es sabroso Dicen que el pase es sabroso Pero también peligroso Porque a muchos de mis compas Ya los ha mandado al pozo Así es que tengan cuidado Al mirarlo con sus ojos Me dicen el curandero En la ciudad donde vivo Porque al que amanece malo Si vas conmigo lo alivio Yo siempre tengo el remedio Pa' curar a mis amigos En Santa Ana, California Yo tengo mi residencia Tengo amistades de sobra Que diaderas me aprecian Siempre he sido muy humilde Pero eso no me avergüenza Soy de puro Michoacán Y con orgullo lo digo Muy cerquita de ese güeyo Tengo a mis viejos queridos La raya lleva por nombre El rancho donde he nacido Todos los que me conocen Saben que soy muy formal No me gusta pedir fiado Y no es por apantallar Si puedo pago al contado Pa' que no tengan que hablar Me gusta tomar coñac Pero eso no es muy seguido Me gusta gozar la vida Con todos mis amigos Me gusta escuchar la banda Y con acordeón los corridos Quiero mandarle un saludo A mi viejito querido Enrique lleva por nombre Y Hernández es su apellido De mi se siente orgulloso Por lo derecho que he sido Me gusta mucho Me gusta mucho la sembrar Como todo michoacano Al que es amigo derecho Yo siempre le doy mi mano Si quieres saber mi nombre Ricardo Hernández me llamo Ya nos pusieron el dedo Alguien en los federales Si no se mira al mi compa Con carita de amigables Yo soy como el toro bravo No me gustan los corrales De la misma forma pienso Vamos poniéndole acción Si me quieren en la cárcel Mejor me voy al pandión Dejen los que se emparejen Se van a dar un quemón Echese un pase mi compa El último hay que brindar Esta bronca la libramos Lo vamos a celebrar Con los compas de la mafia Un kilo nos va a esperar Se emparejaron los feos Compita hay que saludarles No hay que matar esta gente Las llantas hay que poncharles Que al cabo cuando las parchen Ya cruzamos por Nogales Ya quedó libre el camino Todos salimos ganando Salvamos la mercancía Ellos siguen respirando Pa' que dejar tantos muertos Y tanta gente llorando Los chasis o la machaca Compita un kilo nos llaman Y claro para bajarlo Hay un cartón de bucanas Mi culiacán tiene hermosa Nos vemos en la semana Porque me aventé unos tragos Hoy tengo la boca amarga Me divirtió a lo bonito Con todita la plebada Los gallos siempre son gallos Al galgo y su gallinero El perico siempre es verde En todito el mundo entero No le pongas leña al fuego Porque te puedes quemar Nunca tories las abejas Si no cortas el paral Como lo dicen por ahí Y es mejor que me lo creas Y es mejor que me lo creas Los toros se ven de lejos Porque de cerca te cuerdas Nunca hay que sacar la lengua Si no tienes de la lengua Si no tienes de que hablar El veneno es ponzoñoso El veneno es ponzoñoso No te vayas a hierbar Adiós toda la plebada Yo me voy a retirar Pollitas cuiden los gallos O se vayan a pelear Amigos de nueva cuenta Justo tengo en saludarlos Sigo con mis animales Pues no puedo abandonarlos Porque me dan mucha plata Sin tener que alimentarlos A mi perico lo quiero Por su color tan bonito Pero es un poco curioso Porque este no tiene pico Y viene desde Colombia Mi codiciado perico Mis animales son finos Siempre viajan en avión Hasta les dan pasaportes Algunos de migración Pues llevan buena tacada Cuando hago mi operación Sin olvidar a nosotros Que buena la navidad Que buena la navidad Mi chivita cariñosa La traigo de Michoacán Y mi cañón Y mi caño de pelea Lo es por todo de Juliacán A los que me andan buscando Y no me pueden hallar Porque no les tengo miedo, una pista voy a dar Soy de Mochis, Sinaloa, vayan a buscarme allá Aquí traigo un celular, y un piper de largo alcance Cuando algo se les ofrezca, no duden en reportarse Y digan qué animal quieren, y también dónde entregarse Tengo una mina en la sierra, que me ha hecho muy poderoso Tolares, Sinaloa, Montoya, yo digo que es buen negocio Pues mucha gente consume, de mi famoso tesoro El oro verde le llamo, sin temor a equivocarme Más cual si fuera dorado, muchos vienen a comprarme Me he vuelto internacional, eso para todas partes En los Estados Unidos, este oro es muy cotizado A mucha gente le gusta, aunque se encuentre penado Que no es delito el deleite, dicen los gringos mentados El trabajo que yo tengo, a muchos les causa envidia Pues he ganado el dinero, que jamás soñé en la vida Vivo como un gran señor, ay que chulada compitas El gobierno mexicano, la mina no la conoce La tengo bien escondida, para que ellos no se enojen Para que no me descubran, reparto muchos millones La mina es muy productiva, no me la puedo acabar A diario le encuentro vetas, donde poder trabajar Y en Sinaloa se produce, la de mejor calidad De varias partes del mundo, mucha gente es ganadera La crianza de animalitos, han hecho rico a cualquiera La chiva y el periquito, para el gallo preparan la tierra Esos tres animalitos, se quieren como a la vida El famoso periquito, el gallo giro y la chiva Pero cuanto es más valioso, me refiero al león que los cuida La cría de estos animales, rápido sigue en aumento Este zoológico es grande, sus dueños viven contentos Un león es quien los vigila Es el cuarto animal siempre atento El mundo tiene de todo, y nada debe asustarte Pero al gran rey de la selva, nunca debes armarte Porque a sus tres compañeros, de seguro que va a presentarte El león que cuida el negocio, nada le falta en la vida Mas si la suerte le cambia, ya sabrá lo que le tira Preso en su jaula de acero Como el gallo, el perico y la chiva Quedó vacía la celda, y el reclusorio muy triste Porque detrás de las rejas, los reos estaban felices Mientras estuvo ahí el jefe, nadie pensaba en salirse Era una celda de lujo, que no parecía cárcel Con un sistema de radio, y un televisor bien grande Tenía muchos privilegios, donde vivía el personaje Todos ahí lo envidiaban, a ese señor de señores Porque tenía guardaespaldas, y apartes los heladores Se hacían de la vista gorda, a cambio de sus favores Ya ven como es el dinero, y tanto tienes, cuanto vales Desde la celda de lujo, seguía haciendo sus jales Como el hotel cinco estrellas, y sin contar los costales En un pueblo de Jalisco, fue donde hicieron la fiesta Con gente de los carteles, y otros que apenas comienzan Para recibir al jefe, y ajustar algunas cuentas No puedo decir los nombres del jefe, y de aquella cárcel Solo sé que en Culiacán, tenía ganas de pasearse Y darse una borrachera, con sus buenos desenfances Un compá le dice al otro, ya casi nos amanece Ya nos falló el comprador, hay que ocultar los costales Clavemos muy bien la carga, y mañana a ver que sale En la mesa martireña, cerquita del cerro bola Una pista clandestina, escondida entre la sierra Ahí llegaron a comprar, los cargamentos de hierba Aquellos compás vendieron, a buen precio el cargamento Y los dos se retiraron, se veían muy contentos Y se fueron a tomar, a la cantina del pueblo Les cayó la federal, para atrapar a los compas Y al momento de parar, botaban las casquilleras Se acaban a la partida, y se pelan pa' la sierra Los compás siguen sembrando, y levantando cosechas Todavía siguen bajando, al pueblito, a la cantina Toda la gente lo quiere, porque son madera fina Se terminó mi trabajo, ya no me dejan sembrar Cuando no son los soldados, son los de la federal No más la ven quiloteando, de la vienera tumbar El que nace pa' maceta, no sale del corredor Nunca junté ni un centavo, sembrando maíz y fricol Te regalaron semillas, un compa muy jalador El problema de los pobres, que no hemos tenido nada Cuando tenemos dinero, lo tiramos en parrandas En camioretas del año, y el mujer es de pasada Y un saludo para mi compa, Julio Preciado De parte de sus amigos, los morros del norte Y ahí le va compa Se terminó mi trabajo, a causa de un envidioso Pensaba que era mi amigo, me equivoqué, reconozco Porque me fue a balconear, a quitarme mi negocio A los amigos que tuve, cuando gastaba dinero Ya no los he vuelto a ver, ahora que estoy prisionero No se acuerdan de su compa, al que juraban quererlo Se terminó mi trabajo, y también mi libertad Quiero darles un consejo, a los que quieran sembrar Pídense de los amigos, pues los pueden traicionar Tener éxito no es el dinero No se puede medir de esa forma Hay quien piensa que ganar centavos Y teniendo amigos te sobra No mi amigo, eso no es ningún triunfo No te alabes con tu misma sombra Te lo digo yo por experiencia Paso a paso he llegado muy lejos Con los años que tengo de vida Puedo darte tal vez un consejo Que has ganado por ir tan deprisa Vale más que te veas al espejo Hay quien dice que el dinero cambia Las personas en un cien por ciento Yo si creo y estoy muy de acuerdo Que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida Es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida Saborear toda tu buena suerte Hay quien dice que el dinero cambia Las personas en un cien por ciento Las personas en un cien por ciento Yo si creo y estoy muy de acuerdo Que se vuelven un poco altaneros El tener el éxito en la vida Es poder disfrutar con tu gente No dejes que el dinero te impida Saborear toda tu buena suerte Señores yo soy Rolando Y motes mi apelativo Del cerro vengo bajando A visitar los amigos Juana me anda acompañando Por toditos los caminos Juana nació ahí en el cerro Yo le conseguí papeles Por eso con ella cruzo Seguido por los retenes Por Juárez es más seguro Pero hay que soltar los verdes Juana es muy escandalosa Hace volar al gobierno También la migra la quiere Ya le ande echando los perros Por eso es que a mi Juanita La escondo allá entre los cerros Y que se oiga ese estéreo compita Como quiero esa Juanita Por ella yo doy la vida Dure mucho en conquistarla A verla yo siempre iba La cuide desde chiquita De los machos de enseguida Juanita me ha dado mucho Como podré agradecerte Aunque me pase con otras A ti te llevo en la mente Cuando rezo siempre pido Que te cuide su imo al verde Con paz me estoy despidiendo Ya se me abrió el apetito Eso me pasa seguido Cuando a ella le doy besitos Me voy esquivando aviones Me siento ser pajarito Voy a cantar un corrido Estruyendo con esmero De Alejandrino y Roberto Y Nacho su compañero Un pelotón de soldados Y un teniente traicionero Salieron del zapatero Con rumbo a guayabastita Nadie sabía que la muerte Ellos andaban a hacer roquitas Y en manos de aquel teniente Que ya los traía en la lista Los tres estaban comiendo Al pie de una verde espalda Cuando llegaron los guachos Tirándoles a mansalva Mataron a Alejandrino Con un balazo en la espalda Con un balazo en la espalda Con un balazo en la espalda Y no se raki con pa' Roberto Ahí le va pa' yo La besaba con cariño cuando el teniente caía Al ver caer al temiente los guachos se aportinaron Al verán a yo y Roberto que nunca se acobardaron En la lluvia de balas de la muerte se escaparon Roberto muy mal heridos al espontar nuevo día Pasando por huisquelites al zapatero volvía Relando celeste nuevo a los de caballería Llegó su hermano mayor de los Estados Unidos Para ayudar a Roberto al saber lo sucedido Desde entonces no se han visto que ellos nada se han sabido Con un trago de bucanas gustoso quiero brindar Por dos caritos muy finos que no han podido agarrar Uno es gallo, sinaloense y el otro es de Michoacán El mismo oficio ellos tienen fue como se conocieron No les asusta ser pobres pero les gusta el dinero Y para poder ganarlo se sabe ripar el vuelo Los de la más fina un día temprano salieron El estado de Jalisco rumbo a Tijuana se fueron Y en la roca arreglada trescientos kilos metieron Y en las tres de la tarde un reten los esperaba Donde trae el periquito aquellos veos preguntaban Ni que fueran dos piratas los dos gallos contestaban Preguntan de donde son el que parecía teniente Yo soy puro y yo arcano y mi compa es sinaloense Y si quieres arrestarnos se me hace poca tu gente Fue tan grande la sorpresa para aquellos del gobierno En fracciones de segundos se oye el rugir de dos cuernos Y al retén de federales lo mandaron al infierno Reténes de federales ya están bien recomendados Porque las pruebas ya vieron estos dos bellos estados Y a los gallos que allí nacen hay que tenerles cuidado Al final de Milli Jalisco Se me pasaban, cuando de pronto alguien grita, y un compa se aceleraba, andaba bien arreglado, y un perico lo trababa. Yo me levanté deprisa, en la mesa donde estaba, me fui derecho a mi compa, a ver como lo ayudaba, de pronto saqué otro pase, a ver si se controlaba. Dicen que el pase es sabroso, pero también peligroso, porque a muchos de mis compas, ya los ha mandado al pozo, así es que tengan cuidado, al mirarlo con sus ojos. No solo de ese veneno, nos suceden estas cosas, también hay cosas bien lindas, como la chiva famosa, tentación nos causa a todos, probar de todas las cosas. Dicen que el pase es sabroso, pero también peligroso, porque a muchos de mis compas, ya los ha mandado al pozo, así es que tengan cuidado, al mirarlo con sus ojos. Dicen que el pase es sabroso, pero también peligroso, porque al que amanece malo, si vas conmigo lo alivio, yo siempre tengo el remedio, pa' curar a mis amigos. En Santa Ana, California, yo tengo mi residencia. Tengo amistad de sobra, que diaderas me aprecian, siempre he sido muy humilde, pero eso no me avergüenza. Soy de puro Michoacán, y con orgullo lo digo, muy cerquita de ese güeyo, tengo a mis viejos queridos, la raya lleva por nombre, el rancho donde he nacido. Todos los que me conocen, saben que soy muy formal. No me gusta pedir fiado, y no es por apantallar, si puedo pago al contado, pa' que no tengan que hablar. Me gusta tomar coñac, pero eso no es muy seguido. Me gusta gozar la vida, con todos mis amigos, me gusta escuchar la banda, y con acosión los corridos. Quiero mandarle un saludo, a mi viejito querido. Enrique lleva por nombre, y Hernández es tu apellido, de mi se siente orgulloso, por lo derecho que he sido. Me gustan mucho las hembras, como todo michoacano. Al que es amigo derecho, yo siempre le doy mi mano, si quieres saber mi nombre, Ricardo Hernández me llamo. Ya nos pusieron el dedo, ahí vienen los federales. Si no se miran mi compa, con carita de amigables, yo soy como el toro bravo, no me gustan los corrales. De la misma forma pienso, vamos poniéndole acción, si me quieren en la cárcel, mejor me voy al panteón. Deje los que se emparejen, se van a dar un quemón. Echese un pase mi compa, el último hay que brindar. Esta broca la libramos, lo vamos a celebrar. Con los compas de la mafia, un kilo nos va a esperar. Se emparejaron los feos, compita hay que saludarles. No hay que matar esta gente, las llantas hay que poncharles. Que al cabo cuando las parchen, ya cruzamos por Nogales. Ya quedó libre el camino, todos salimos ganando. Salvamos la mercancía, ellos siguen respirando. Pa' que dejar tantos muertos, y tanta gente llorando. Es que así son la machaca, un pita, un kilo nos llama. Y claro para bajar, hay un cartón de bucanas. Mi culiacán, que es hermosa. Nos vemos en la semana. Por qué me aventé unos tragos, hoy tengo la boca amarga. Por qué me aventé unos tragos, hoy tengo la boca amarga. Me divirtió a lo bonito, con todita la plebada. Los gallos siempre son gallos, andando en su gallinero. El perico siempre es verde, en todito el mundo entero. No le pongas leña al fuego, porque te puedes quemar. Nunca tories las abejas, si no cortas el panal. Como lo dicen por ahí, es mejor que me lo creas. Los toros se ven de lejos, porque de cerca te cuerdan. Nunca hay que sacar la lengua, si no tienes de qué hablar. El veneno es ponzoñoso, no te vayas a hierbar. Adiós toda la plebada, yo me voy a retirar. Pollitas cuiden los gallos, o se vayan a pelear. Amigos de nueva cuenta, justo tengo en saludarlos. Sigo con mis animales, pues no puedo abandonarlos. Porque me dan mucha plata, sin tener que alimentarlos. A mi perico lo quiero, por su color tan bonito. Pero es un poco curioso, porque este no tiene pico. Y viene desde Colombia, mi codiciado perico. Música Mis animales son finos, siempre viajan en avión. Hasta les dan pasaportes, algunos de migración. Pues llevan buena tacada, cuando hago mi operación. Música Música A los que me andan buscando, y no me pueden hallar. Música Porque no les tengo miedo, una pista voy a dar. Música Soy de Mochis, Sinaloa, vayan a buscarme allá. Música Aquí traigo un celular, y un viper de largo alcance. Música Cuando algo se les sorpresta, no duden en reportarse. Y digan que animal quieren, y también donde entregarse. Música Tengo una mina en la sierra, que me ha hecho muy poderoso. Música Tengo una mina en la sierra, que me ha hecho muy poderoso. Música Yo digo que es buen negocio, pues mucha gente consume, de mi famoso tesoro. Música El oro verde le llamo, sin temor a equivocarme, mas cual si fuera dorado. Música Muchos vienen a comprarme, me he vuelto internacional. Música Es lo para todas partes. Música En los Estados Unidos, este oro es muy cotizado. Música A mucha gente le gusta, aunque se encuentre penado. Que no es delito, es deleite, dicen los gringos mentados. Música Música Vivo como un gran señor, ay que chulada con pitas. Música El gobierno mexicano, la mina no la conoce, la tengo bien escondida. Para que ellos no se enojen, para que no me descubran, reparto muchos millones. Música La mina es muy productiva, no me la puedo acabar. A diario le encuentro vetas, donde poder trabajar. Y en Sinaloa se produce, la de mejor calidad. Música En varias partes del mundo, mucha gente es ganadera. La crianza de animalitos, han hecho rico a cualquiera. La chiva y el periquito, para el gallo preparan la tierra. Música Esos tres animalitos, se quieren como a la vida. El famoso periquito, el gallo giro y la chiva. Pero cuanto es más valioso, me refiero a León que los cuida. Música La cría de estos animales, rápido sigue en aumento. Este zoológico es grande, sus dueños viven contentos. Un león es quien los vigila. Música Es el cuarto animal, siempre atento. Música Música El león que cuida el negocio, nada le falta en la vida. Más si la suerte le cambia, ya sabe a lo que le tira. Música Preso en su jaula de acero. Música Como el gallo, el perico y la chiva. Música 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 Muria Chancur 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 Audiojungle 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 Audiojungle